Hola amigos bienvenidos a mi canal de suite en esta ocasión te voy a enseñar unos trucos o tips para que no se te lagge el free file son para celulares android de gama baja de 1 gb de ram nos vamos a meter a free file ajustes nos metemos ajustes y aquí les voy a enseñar algunos trucos lo primero que tenemos que hacer es borrar caché vamos a borrar el caché para evitar cosas que se vayan acumulando y haga que el celular se vaya la guiando ahora nos vamos a ir a sensibilidad y aquí te recomiendo ponerlo todo todo hasta el máximo para que no uses el dpi lo que hay que evitar que usar el dpi para que no puede ser que tu celular no lo soporte lo vamos a poner todo al máximo menos cámara ese cámara lo deja bueno también lo subimos todo al máximo después nos vamos a ir al control de ahí vamos a buscar la opción que diga indicador de daño indicador de daño si tú lo tienes el nuevo lo vamos a poner en clásico porque al cargar la configuración de nuevo este puede ser que el gráfico que está usando o el movimiento que está usando haga que se trabe el celular también lo vamos a poner en clásico ahora nos vamos a ir donde dice el indicador espérame donde diga recarga rápido presión mira espacio control del vehículo consejos del juego aquí donde está consejos del juego te va a salir en grandes tú lo vas a tener por defecto y te va a salir grande todo grande lo vamos a poner en simple nuevamente para que la ram no tenga que estar cargando eso tan pesado entonces consejos del juego lo vamos a poner en simple de aquí y cámara lo vamos en lugar de tenerlo activado lo vamos a apagar cámara lo apagamos para también este cuando tú vas corriendo si usas la cámara no te no te afecte también el movimiento recuerden que esos son gráficos pesados que cargan nuestro celular android bueno ahora continuamos nos vamos a ir a tomar automáticamente aquí vamos a apagar todo también vamos a para que no esté haciendo estos movimientos apagamos absolutamente todo y solamente vamos a tener activado la opción que dice velocidad lo ponemos en rápido ok después nos vamos a ir a pantalla esta es la parte más importante si a ti ya se te está laguiendo el celular por eso estás en este tutorial lo vamos a poner va a venir normalmente en estándar normal nosotros lo vamos a poner en suave pero si tú lo pones en suave en los dispositivos android sin fps es alto se te va a trabar porque es como o sea como no carga no le esfuerzo un poquito al celular este carga todo muy simple y se supone que si no se te va a calentar el celular pero vas a notar como trabillas y para evitar esas trabas hay que hacer que el celular cargue a 60 fotogramas por segundo aunque estén suave hay que ponerlo en suave y 60 fotogramas por segundo con eso vas a hacer que vaya fluido y no sientas la guía ahora también aquí donde dice auto escala si tú lo tienes encendido lo vamos a apagar no lo uses ok todo lo que pueda exigir ram o procesamiento hay que evitarlo ahora nos vamos a ir a sonido y aquí es muy importante también normalmente vamos a bajar lo que es así que lo vamos a bajar a cero y la voz al menos que tú quieras escuchar a tus compañeros si no bajamos y si vas a escuchar a tus compañeros ponlo en un 50% ok y lo que sí es sonido yo lo uso todo al máximo y notificaciones de eliminación lo uso todo al máximo pero si tú cargas al máximo el sonido también es procesamiento que ocupa como estar cargando la bocina también este hace que se te lo vamos a bajar a un 40% si se va a escuchar y si usas audífonos mejor y también el de notificación lo bajamos un 40% es por eso que te digo que vos lo podemos dejar en cero lo podemos o sea si tú no lo ocupa lo dejas en cero si lo ocupas lo subes 10% más arriba que lo que dejaste el de sonido y notificaciones de notificación de racha de eliminación ok entonces lo vamos a poner 10% más para que tú escuches más a tus compañeros aquí lo dejamos en 40 bueno se me baja pero es de 40 41 bueno no me sale pero tú lo dejas en 40 ahora nos vamos a ir a vibración aquí te recomiendo apagarlo todo si tú si usas la vibración no te gusta lo de la vibración pues déjalo ok pero yo te recomiendo que lo quites es que no sé si has notado que también vibra el celular ahora con las nuevas funciones cuando tú estás jugando y te das cuenta cuando le quitas el sonido o alguien tiene la música recio tú sientes como que la vibración de alguien que está caminando cosas así pero si tú no lo usas vamos a apagarlo apagamos todo y con eso ya no va a abrir vibrar el celular y tampoco te va a dar la geo ahora te aclaro si tú si es este si lo necesitas o si sientes necesidad no no te estoy diciendo que lo quites y te olvides de ello si tú si te gusta sentirlo entonces déjalo activado pero si tú quieres probar a ver si se te la guía menos apaga esta función ok y por último nos vamos a ir a notificación aquí también muy importante vamos a quitar todas las los mensajes o notificaciones que nos puedan llegar para también que no tenga que cargar la ram no tiene que hacer un procesamiento todo procesamiento que le quitemos es mejor invitación de desconocimiento rechazar solicitud de reservación rechazar recibiendo invitación bueno vamos a rechazar absolutamente todo ya lo vas tú leyendo poco a poco para que veas que es este apagado oro y ruedas gratis todas las notificaciones que no nos lleguen al celular para que nosotros podamos jugar completamente limpios y bueno amigos eso me parece que es todo lo del caché no se les voy a olvidar es muy importante eso sería todo con el tutorial para evitar el lagueo chécalo chécalo a ver si te sirve si te funciona y si no te funciona déjalo en la cajita de comentarios recuerda que estos tips son es exclusivamente configuraciones de el free fire dentro de free fire ya después te traeré más tutoriales de cómo quitar el lag pero ya por medio de aplicaciones o por medio de configuraciones bueno pues eso sería todo con el vídeo de hoy sin más por el momento me despido recuerda yo soy sweet nos vemos para la próxima bye